Música Claudio tuvo ayer un problema muscular así que no va a estar en la lista de citados como tampoco va a estar, bueno, Víctor Camaraza que se sigue recuperando Omar Bartra, que todavía nos ha integrado en forma normal a entrenar y William Carballo que le falta todavía un poco de su última lesión muscular el resto de la plantilla está disponible para el partido de mañana Sí, en cuanto a los porteros, por supuesto no era algo que esperábamos tener a Claudio ahora seguramente un tiempo afuera y a Dani Martín operado de la rodilla tenemos a Joe y a Dani Rebolla Carlos Marino, sus tres porteros, ya lo vamos a analizar vuelvo a reiterar que no es fácil conseguir además un portero a esta altura del campeonato le tenemos confianza también a Dani Rebolla que viene jugándolo y haciéndolo muy bien en el filial así que un tema que lo analizaremos pero en principio, como dije la semana anterior no creo que haya ningún tipo de cambios en la plantilla bueno Claudio, desgraciadamente para él tuvo una lesión muscular en el sóleo otra vez, pero en la pierna con la otra pierna, no la que tuvo la anterior esas lesiones en ese músculo son complicadas por eso que hay que tomar el tiempo para no recaer en la misma lesión ya veremos cuánto tiempo puede ser se lo están haciendo además para descartar cualquier otro tipo de problema que pudiera al final rebotar en esta secuencia de una lesión muscular así que espero que no haya ningún problema que haya sido nomás una casualidad y que haya tenido dos lesiones en tan corto tiempo yo creo que a Claudio en la medida que lo vemos jugar como portero yo creo que todo el mundo lo oye tiene una capacidad de hablar, de dirigir, de ordenar y si él tiene la vocación, como lo leí que lo quería ser técnico yo creo que va a ser un técnico que por su carrera en equipos grandes en distintos países, con distintos técnicos yo creo que ha tenido mucha posibilidad de aprender hasta dónde va a llegar si hace técnico de selecciones son un cazado de una carrera pero que tiene las condiciones para ser técnico no cabe ninguna duda 8 7 6 5 4 3 2 1 Charitivo 8 un nuevo tipo de viaje